Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Leticia López Orozco. Soy de Tejupilco, Estado de México. Soy asesora académica en un centro de maestros. Mi función es trabajar con maestros frente a grupo en la parte de su actualización y formación docente. Me pareció excelente porque aparte de darnos información, de empaparnos con esta información que se está viviendo actualmente en cuanto al cambio climático, también nos dieron estrategias para poder trabajar con los docentes y que a su vez los docentes puedan hacerlas llegar a sus alumnos y que de acuerdo al contexto en el que se esté trabajando, los alumnos empiecen a entender, a comprender de acuerdo a sus edades toda esta parte que nos está preocupando en lo que es la cuestión climática. Y obviamente, lejos de preocuparnos, pues aprender a ocuparnos en todas estas cuestiones.